Cheo Romero Hoy te lo vengo a manifestar, casi llorando, casi llorando Hay un motivo sentimental, que me mantiene siempre cantando Hoy te lo vengo a manifestar, casi llorando, casi llorando Porque no puedo por tanto tiempo callar Este tormento que vengo disimulando Ay, porque no puedo por tanto tiempo callar Este tormento que vengo disimulando Negra, yo me estoy acabando Pienso que de tanto quererte, el miedo de perderte, no puedo soportarlo El miedo de perderte, no puedo soportarlo Si me llego a morir de pesar, repitiendo tu nombre Si me llego a morir de pesar, repitiendo tu nombre Tu conciencia te va a castigar Porque muchos te van a gritar, matadora de hombres Tu conciencia te va a castigar Porque muchos te van a gritar, matadora de hombres Los inéditos de Colombia Nuestros hermanos Si me preguntan por qué razón Mi canto alegre se puso triste Diré que fue la desilusión Por un desprecio que tú me hiciste Si me preguntan por qué razón Mi canto alegre se puso triste Diré que fue la desilusión Por un desprecio que tú me hiciste Porque en tus manos yo tengo mi salvación Porque tú tienes lo que yo vengo a pedirte Porque en tus manos yo tengo mi salvación Porque tú tienes lo que yo vengo a pedirte Sabes que tu amor es mi vida Y eso tú puedes resolverlo Tú tienes el remedio Que cura mis heridas Tú tienes el remedio Que cura mis heridas Si me llego a morir de pesar Repitiendo tu nombre Si me llego a morir de pesar Repitiendo tu nombre Tu conciencia te va a castigar Porque muchos te van a gritar Matadora de hombres Tu conciencia te va a castigar Porque muchos te van a gritar Matadora de hombres Nuestro comunicador Tati Nieto En fundación